Bueno, fue una serie de circunstancias que se dieron. Empezamos a hablar de la posibilidad, después de muchos años, de hacer algunos conciertos, alguna pequeña gira de Duncan, que quizás ya nos venía apeteciendo un poco más que antes. En verdad que necesitamos quizás esos años de descanso para trabajar cada uno en sus propios proyectos para que volviéramos un poco a tener ganas. Eso por un lado. Y luego, bueno, en Warner, no sé si fue Warner México o Warner España, nos propusieron grabar alguna canción nueva para completar el recopilatorio 1 que se ha publicado hace poco. Y cuando nos pusimos a escribir esa o esas posibles canciones, nos dimos cuenta que surgía material que nos gustaba y que nos parecía interesante. Y que, bueno, había una cierta energía renovada con la que nos estábamos trabajando bastante a gusto. Y de ahí que empecé a hacer una o dos, pues al final hicimos seis canciones que forma un mini LP que se llama El Duelo. Que, bueno, creo que aquí en México de momento no está editado independientemente. No sé, espero que se edite más adelante. Y bueno, y eso hizo que el proyecto tuviera como más consistencia y se hiciera más grande. Al principio íbamos a hacer solo unos pocos conciertos y ahora se van a hacer, ya creo que estamos cerca de la veintena. Entonces, bueno, pues ha sido un poco como una bola de nieve que se va haciendo más grande por el camino.